Aquí somos varios los congresistas que estamos en la mesa para poner un ejemplo cercano. Hay muchos congresistas, presidente, que se están pagando hoy una maestría, que se están pagando un diplomado, presidente, y yo creo que ellos deberían, por supuesto, pagar menos impuestos porque están haciendo una inversión, presidente, en favor no solo personal, sino también del país.